La de Mayor, que se llama División de Fútbol Colombiano, en este momento es la mayor división del fútbol colombiano. En este momento hay dos bandos. Está el bando que dice, no nos están respetando nuestra institucionalidad, que es la gente nacional, América. Y está la otra gente que dice, no, nos está ahí respetando también, porque nosotros también tenemos derecho a opinar. Aquí hay cuatro equipos que en este momento están por fuera de esta pelea, que son Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Junior de Barranquilla y Barranquilla. Estos cuatro equipos son como quien dice, bueno, ¿quién da más? ¿Por qué? Porque Junior siempre ha sido de los equipos que ha puesto, como decimos aquí, talanqueras para que... Talanqueras. O sea, como que para impedir que la televisión hayan hecho ese desfalgo que le hicieron al fútbol colombiano. Porque todo viene de eso, del billete que nunca entró. La gente de Millonarios dice, hay equipos de garaje, que son unos equipos lamprea, o equipos que se están chupando lo que nosotros tenemos. Hoy la equidad acaba de sacar un tremendo, ¿cómo se llama eso?, un tremendo lugar con cinco canchas, lugares donde están ubicados estratégicamente lugares para el tema del COVID-19. Y entonces decimos, ah, es que Zuluaga, que es el presidente de la equidad, dice, como ellos digan, vamos a hacer la nueva liga, se van de demanda ante la Conmebol. Entonces, ¿qué pasa aquí? Mateo decía algo hace como unos quince días. Es difícil que regrese el fútbol colombiano, es difícil. Y con esto, la verdad, lo que uno se da cuenta es que estaban esperando una cosa como esta para mostrar el hambre. ¿A qué estamos jugando? ¿Quiénes son los principales perjudicados? Los jugadores. Porque si la liga es suspendida, Selección Colombia, por fuera. Y los jugadores que estaban aquí se van a ir, como decimos aquí, regalados. Entonces, lo que está pasando en este sentido es que tenemos que tener claro que el señor Vélez es el florero de Llorente. Pero eso viene de mucho más. ¿Pero por qué piensan ustedes que Vélez no renuncia? Antes de eso hay que realmente explicar por qué quieren la renuncia de Vélez. Porque se ha hablado mucho de la plata de este contrato de los derechos internacionales. Que no llegó. Que no llegó. Y no va a llegar. Pero eso es solo un factor. Hay dos factores que son quizás tan importantes y no más. Y el primero sería que si Cheserún lo sacan por este cuento de las boletas, de la reventa de las boletas, el que queda como presidente es Vélez, Jorge Enrique Vélez. Porque él técnicamente, como presidente de Díaz Mayor, es el vicepresidente del fútbol colombiano. Entonces, si sacan a Yesurún, queda Vélez. ¿Y hay una posibilidad grande de que saquen a Yesurún? Parece que sí. Parece que sí. Porque ya se están involucrando los gringos. Ya sabes ahí que se está complicando la cosa. ¿Y qué pasa con Vélez? Bueno, Vélez es un abogado. Para los clubes que estaban en este negocio, me imagino que les favorece tener un abogado como presidente. No piensan. Yo creo que eso tiene que ver. Lo otro es que parte de la razón es que quien es sacar a Vélez, supuestamente, es por el manejo de la Díaz Mayor con esto de la pandemia. Por ahora, solo hay un laboratorio para los resultados y las pruebas de los equipos. Por eso tienes un equipo como Equidad, que ha tomado esto. Ellos están en contra de Vélez, si no estoy mal. Cada equipo tiene que buscar laboratorio. Porque ellos, o sea, esa vaina que cada equipo tiene que buscar en laboratorio. Me parece, tampoco. Entonces, estás hablando que los equipos que no tienen, que están quizás en una ciudad, que no tienen la infraestructura, van a sufrir. Van a sufrir. Pero, ¿qué es eso? Entonces, esa es la otra queja. Y a todas estas, ¿qué dice el Junior? Entonces, bueno, Junior, alguna... Junior no dice nada. Junior está callado. En la prensa se dice que Junior está en contra de la continuidad de Vélez. Sí. Otros dicen que no. Que Junior está en un área gris. Que es más o menos un neutral. Está observando. Está observando a ver qué pasa. Está observando la situación. La realidad es que no se sabe realmente cuál es la posición todavía de Junior. Lo que sí se sabe es que no están en favor de Vélez. O están en un área gris, o están en contra de él. Pero lo que yo pienso es que lo que está haciendo Vélez, y por eso casi no ha dicho nada públicamente, es que él está aguantando para que sacan a Gesuru y que él quede presidente del grupo colombiano. Claro, no lo ha dicho, pero esa es su intención. Todo el mundo lo ve así. Entonces, lo que está pasando, lo que estamos viendo ahora mismo, con este cuento, que quizás estos clubes quieren crear una liga nueva. Eso es un cuento. Tú sabes, los golpes de estados. Más veces que no, son golpes que vienen del mismo estado. O sea, el estado se está dando un golpe. Porque hay una especie de caos que le favorece a la gente en poder. Creas un caos para imponer tu poder todavía más. Y eso es lo que quieres. Y eso, ¿cuándo lo vamos a saber? Yo les cuento que hay un día, el día D, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, es el 24 de julio. Uf, está cerca. Zoom, espérense, porque la reunión pasada duró 11 horas y no se hizo nada. No se hizo nada. Oye, 11 horas en una reunión de Zoom para volverse loco. Y en este momento van a cambiar estatutos y todo eso para la próxima 24 de julio. Pero hay algo que yo siempre he podido mirar de Vélez, es que Vélez nunca dice nada. Él solamente habla... Bueno, pero como abogado. Él sabe. Mejor es no decir nada que lo vayan a usar en tu contra. Pero el que más habla de todo esto se llama... Sí, conocerá la ley. Tú le hubo me ciego. Que es el presidente de la América. Que es la persona que todavía no ha dicho dónde está el dinero de la televisión. Bueno. Vamos a dejar eso allí porque parece que esto se va a aplicar. Yo todavía tengo más que decir. No, y lo vamos a... Esto es muy importante. No, pero yo simplemente quería hablar del Real Madrid. Vamos a hablar del Real Madrid. Ese es otro. Ese es otro tema. Lo que pasa... Porque también está complicada la cosa con Barcelona. Sí, está complicada la cosa y todavía hay mucha controversia con este título del Real Madrid. Y es un problema general del fútbol, no solo de la liga. Pero lo que yo quiero más destacar de este asunto, que me parece muy curioso, que vamos a presumir que van a seguir con esta liga pirata, ¿ok? Sería solo una división. Sí, total. ¿Ok? Y eso, para equipos como Millonario, para equipos como América, para Nacional, para Nacional, eso es un sueño. Una liga sin descenso. Porque ya han complicado el punto, el asunto de descenso, tanto que los clubes de Bogotá o Medellín no pueden básicamente bajar a la segunda división. Si fuera un sistema justo, ya creo que Millonarios hubiera quedado en la segunda división hace rato. Hace rato. Entonces es un sueño. Entonces imagínate, una liga donde mandan los más grandes y donde no hay descenso. Entonces, mira, yo no estoy en contra de mandar la Di Mayor para el carajo y empezar de nuevo. No estoy en contra de eso porque hay muchas cosas para mejorar nuestra liga. Pero si es una nueva liga, ¿ok? Hay una oportunidad de crear un mundo nuevo, un mundo donde el fútbol colombiano llega de nuevo donde estaba antes. Sí. O un mundo donde se vuelve realmente anticompetitivo. Anticompetitivo porque eso es lo que quiere un club como América de Cali. Eso es lo que quiere Nacional, eso es lo que quiere Millonario. Que ellos ganen todos los años y que nunca hay descenso para ellos. Oye, vamos a darle la bienvenida a Iván Garrido. Ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Iván? Como siempre, un abrazo y un saludo para todos. Vamos a escuchar un poquito el ruido que está en el aeropuerto. ¡Wow! Bueno, vamos a ver cómo funciona, si el ruido no quita el sonido de tu voz. Sí, sí, sí. Bueno, pero te escuchamos relativamente bien. Bueno, vamos a cerrar entonces el caso de la supuesta liga, que tú la estás llamando una liga, ¿qué? Pirata. Pirata. Yo la llamo una disidencia. Una disidencia. Y lo otro, para terminar mi último punto de esto, es que hacer una liga nueva, uy, no, tendría, viendo los pasos y todos, tendrías que primero mandar esta carta a la Conmebol, perdón, a la Federación Colombiana. Ellos te van a poner una cantidad de ítems para definir. Después a Conmebol, después a FIFA. Y por último, la gente, tienes el permiso para empezar dentro de un año. Entonces es muy complicado que se dé. Pero lo que sí está claro, y esto es algo que tengo de información, Vélez no es más el presidente de la ley mayor. Yo ya lo tengo claro. No, quién sabe. Por eso digo. Porque la misma gente que quiere hacer la liga dice, esta liga va, pero sin Vélez. Oye, mucha gente decía que Trump no iba a ser presidente de Estados Unidos. Tenía todo en su contra. Pero bueno. Y al final, no. Él está aguantando para ser presidente. Entonces vamos a ver qué pasa. Y lo que tú dijiste del tema de Estados Unidos no es tanto con Yesurún, es con Bedoya, que también está en ese cuento. No, pero Yesurún también está involucrado. No, sí, pero el tema de Estados Unidos entra con el tema de Bedoya. Sí, entra por Bedoya, pero lo que pasa es que Yesurún básicamente siguió las indicaciones de que Bedoya dejó. Remató. 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 Porque es como el balón que está a punto de entrar al gol y de todos modos está arrebatador ahí que le dé con la cabeza. Por si acaso. Por si acaso. Por si acaso, exacto. Y se quede con el gol.